La sección de Medio Ambiente de la Diputación de Castellón con el diputado Vicena Parisi al frente está llevando a cabo charlas y talleres de formación y sensibilización en materia de buenas prácticas en la gestión de residuos con el objetivo de reclamar la colaboración de los consumidores. Así según señala Parisi, se ha querido dar prioridad a los pequeños municipios incorporando estas actividades en verano que es cuando la población de estos municipios se ve aumentada considerablemente por lo que se puede sensibilizar a un mayor número de ciudadanos. Esta iniciativa ha sido promovida por la Dirección General para el Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente en colaboración con la Consellería de Industria, Comercio e Innovación. Por su parte, la institución provincial se encarga de la coordinación de los talleres en los municipios de interior sobre los que la Diputación gestiona de forma directa o indirecta el tratamiento de residuos. Las primeras actividades tuvieron lugar la pasada semana en el Centro de Desarrollo de Información y Promoción Rural del Alto Palancia en Villanueva de Viver, donde acudieron vecinos de los municipios cercanos como Viver, Fuente de la Reina, Pina de Montagrao, El Toro y Barracas. A Parisi señaló que es imprescindible actuar en el día a día como consumidores desde los valores de sostenibilidad, lo que suma en la mejora de medio ambiente. Por eso, van a seguir impulsando estas dinámicas de trabajo con el fin de lograr el buen desarrollo de la provincia. El diputado provincial también agradeció la colaboración entre instituciones para sacar este proyecto a la luz.